Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí en su canal En esta ocasión les traigo un diseño en tono rositas con efecto espejo Este diseño se va a llamar Barbie Y lo voy a realizar con este color de la marca Fantasy Neos Y este, se llama Light Beauty, algo así Y este, vamos a empezar a hacer el video para que no se hagan muy largo En esta ocasión vamos a utilizar este forma escultural que es de la misma marca, como lo pueden ver Y vamos a hacer toda la extensión hasta el número 5 con el color que les acabo de mencionar Pues vamos a empezar para no hacerlo muy largo Vamos a agarrar una perla, grandecita Y lo vamos a estar colocando lo que viene siendo en esta área En el área de Peralte Así Vamos a dejar que se autonivele un poco Y después de dejarla autonivelarse vamos a aplanar y vamos a llevarla directamente hacia los laterales Cuidándonos muy bien de no salirnos de las rayitas que de la misma forma trae Estas rayitas son para ayudarnos A ver si se alcanza a apreciar bien ahí Estas rayitas son para ayudarnos a no salirnos del grosor que queramos nuestra uña Y a hacer nuestros laterales rectos Vamos a darle aplanaditas Y tratar de jalar nuestro acrílico hasta el número deseado Que en este caso es el número 5 como les había dicho al principio Y hace mucho que no le subía un diseño en uña escultural Y hoy se me antojó Y dije pues vamos a subirlo Bueno ya que está aquí en el número 5 Ahí como pueden ver Ya está en el número 5 Ahora lo que vamos a hacer es agarrar otra perla Y esta perla la vamos a poner en área de peralte Déjenme acercar más la cámara La vamos a poner en área de peralte Y vamos a esparcir hacia los lados Y difuminando hacia punta Así como lo están viendo aquí Vamos a agarrar otra perla Y la vamos a colocar en área de cutícula Hay que voltear el dedo 45 para que no se nos escurra el acrílico Hacia la piel Sino que se nos escurra hacia enfrente O hacia punta de la uña Vamos a esparcir bien y vamos a difuminar muy bien Como pueden ver ahí Bueno ya una vez que nuestra uña esté formada Con lo que viene siendo la mezcla Vamos a agarrar acrílico cristalino para encapsular Vamos a agarrar una perla grandecita Y la vamos a colocar en área de cutícula Vamos a limpiar humedad de nuestro pincel Y vamos a difuminar hacia punta Sellando bien nuestra área de cutícula con la punta del pincel Y barriendo hacia punta Vamos a agarrar otra perla Y la vamos a colocar en área de peralte para darle la suficientemente altura Altura O grosor Para que no tenga ningún problema y que no se nos vaya a quebrar la uña Vamos a difuminarla hacia el área de cutícula Despacio Y por último vamos a agarrar lo que viene siendo una perla más pequeña Para área de punta Esto es para darle el grosor a la punta Y resistencia Vamos a difuminar bien Y así como pueden ver ahí Pues bueno chicas ya una vez que tengamos limado y pulido la uña Vamos a usar lo que viene siendo este finish gel O este gel de finalizador Este gel sirve tanto para esmalte Para acrílico Y para el efecto chrome Que es con lo que lo estoy usando No te deja la capa pegajosa al secarlo Y es por eso que también me gustó bastante Entonces vamos a aplicarlo desde cutícula Hasta punta En toda la uña Y voy a meter a curar la lámpara de 2 a 3 minutos Y bueno chicas ya una vez que hayamos secado lo que viene siendo La capita de gel Vamos a usar lo que viene siendo el efecto espejo Voy a estarlo poniendo o aplicando con esta brochita Como pueden ver este es el efecto espejo Vamos a agarrar muy poco Y lo vamos a poner en toda la uña Esto es para que quede medio traslúcido Yo no lo quiero que quede así como muy saturado Yo quiero que quede traslúcido Para que le de este tono Barbie A las uñas Como pueden ver ahí Como pueden ver ahí Ahora solamente con una brochita Retiramos lo que viene siendo el exceso Y aplicamos de nuevamente gel Y así es como queda este diseño La verdad queda muy bonito Si pueden tratarlo como pueden ver Tiene doble vista Por los brillos de abajo Pueden tratarlo para este fin de año También y para darle la bienvenida al año 2017 Espero les haya gustado bastante Recuerden comentar, suscribirse al canal Dar like Y dejar sus comentarios, sus sugerencias Que quieren ver aquí en el canal Que tipo de videos O que tipo de diseños Perdón Y pues nada Les deseo un feliz año nuevo Que se la pasen bien con todos los suyos Con todas sus familias Diviértanse Y recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Soy su amigo Diego Neos Y nos vemos en otro próximo video Chayito Chayito